¡A la huea de tres! ¡Lintern! ¡A la huea de tres! ¡A la huea de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lintern! 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 A ver, quiero que te dirijas algunas palabras. El organizador, el líder. Ya, tú, no importa. Tu nombre. Chicos, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Roiza. Un gusto. Para nosotros es una felicidad tenerlos a todos los que nos han venido a visitar. Venemos a todos los representantes del grupo Linse de Parcona. Con todo corazón, para todo el pueblo en general. En este aniversario, de los Linse. Son invitados, y vestidos todo el grupo. son eventos normales. Acá, de Ica. No, 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 no 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 15 que está celebrando su primer aniversario. Quienes han hecho la convocatoria. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, que hacen las manos Diego. También con nosotros, Júber Elías. Ahí está, Diego. Bueno, en el momento del cual voy a invitar a los ambitiones para que nos den a conocer los detalles, los pormenores del recorrido, los 10 kilómetros que ya están establecidos, la hora de inicio, que está más posible que el tiempo, así que voy a invitar a que esté con nosotros Carlos Ligla. Bueno, tenemos algunos pilladores, también gracias a ellos, y bueno, que se divierten en este día, ¿no? Bueno, creo que lo que hacemos es lo que nos gusta, lo llena de vida. Hola, en esta hermosa mañana, tengo el honor de tomar la palabra y saludar a cada uno de ustedes presentes, que este primer aniversario sea un camino para seguir avanzando, sino para creer que hemos llegado a la meta. Hoy más que nunca, debemos progresar como personas deportistas, porque no se puede concebir un buen campeón si no es un deportista disciplinado. No se puede considerar acreedor a los honores y la admiración de los demás, sino eres un buen compañero, un buen hermano, un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen amigo. Porque el atleta, el equipo que triunfa, se vuelve el orgullo de quienes conocen, el orgullo de la familia, el orgullo de su destito, el orgullo de su barrio, el orgullo de la ciudad. Y ese deportista, o ese equipo que es admirado, tiene que ser un gran ejemplo. Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Por eso... Estaba de llegar el profesor Diego Pelopalomino Diego la bandera está lejana La foto ahí, tómalo bonito Acá, acá, acá atrás Aquí está llegando la meta Sí, como es un auto ¡Vamos! ¡Vamos! Camina, no te das fotos La foto ahí con Cavi Ahí, bien, mueve después Camina, camina Camina, camina ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos, Lucía! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!